Hola, ¿qué tal? ¡Qué bien! Bueno, faltan cuatro días para el gran debut de Mira Quem Baile Univision All-Stars. Aquí me encuentro en el estacionamiento del edificio, como lo llamamos nosotros, antiguo de Univision en el 9405. Un lugar que me trae muchos recuerdos porque aquí comencé mis primeros pininos en Univision en el año 1996. Aquí era que estaban todos los estudios en la estación local, aquí se hacía Primer Impacto, Sábado Gigante. Y aquí están los estudios de Mira Quem Baile Univision All-Stars. De hecho, ando en mi auto, ando en uno rentado porque mi auto lo choqué la semana pasada. Saliendo del ensayo de Mira Quem Baile, fui a un lugar a comprar algo. Dando reversa, pues choqué a otro auto. En otro vehículo no me pasó casi nada. El mío, pues ya ven cómo quedó. Está en el taller y supuestamente lo van a entregar ya en los próximos días. Yo espero que eso me traiga buena suerte, no ese pequeño incidente. Mis días comienzan a eso de las 9 de la mañana. Llego aquí al estudio. Me toma la temperatura por lo del COVID. A las 9 y media me reúno con la bailarina. Este domingo, en el debut de Mira Quem Baile, mi pareja de baile será Jamie, una excelente bailarina canadiense. Ella se mueve al ritmo que le pongan. Estaremos ahí con una salsa en el duelo que estaré llevando junto a Jesus, el chef Jesus de Desperta América. De hecho, reitero, mi más sentido pésame, mi querido Jesus, por la muerte de tu mamá. Tú sabes que es un cariño muy especial. Y ahí estaremos en la pista de Mira Quem Baile moviéndonos al ritmo de la salsa. Es agotador, no les miento. Se queman muchas calorías. Estamos hablando de que son casi 8 horas diarias de ensayos. Y nada, yo he bajado un poquito de peso y ya la pancita ha desaparecido. Y lo estoy disfrutando al máximo. Espero llegar a la final. No sé si voy a ganar, si gano bien. Pero con llegar a la final ya sería un gran logro para mí. Agradezco a toda la gente que me está respaldando en las redes sociales, en mi cuenta de Instagram, en Facebook, en Twitter. A mi esposa Amy también. A mis hijos. A mi productora Mabel Diepa, que es la presidenta de mi fan club, de Team Tony. Y a todos mis compañeros de Primer Impacto. Un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de esta bonita experiencia que estoy viviendo. Recuerden, todo comienza este domingo a las 8 o 7 centros por Univision. Mira quien baila Univision All Stars. No se lo pueden perder. Es un momento que pueden disfrutar con toda la familia. Muy ameno, muy divertido. No se van a arrepentir. Conducido por Chiquinquirá Delgado y mi querido Borja Voces. Se estrena como conductor este año de Mira quien baila All Stars. Una producción de altura, ¿no? Una producción excelente de esta su cadena Univision. Yo soy Tony Dandrades. Recuerden, Team Tony es lo que hay. Nos vemos en la pista de Mira quien baila. ¡Qué bien!